Hay algo aún detrás del gesto residual Un leve intento de seguir sin avisar a mí, a mi lamento Quizá impulsado por el resto de algún éxito que fue casual Pretexto pa' volver a confiar en mi verdad Es más, recuerdo de una pena que una pena presente Estoy cumpliendo mi condena por creerme inocente Es más, recuerdo que, recuerdo que, que pena Sé bien, estoy pecando Y puede ser que esté llegando Que esté aprendiendo a soltar, pasar de largo Saber, tal vez, dejar a un lado La era de gozar con inmolar mi identidad Es más, recuerdo de una pena que una pena presente Estoy cumpliendo mi condena por creerme inocente Es más, recuerdo que, recuerdo que, que pena Y sé bien, estoy pecando otra vez Por creerme inocente Es más, recuerdo que, que pena Qué pena Qué pena